Sí, la verdad que desde que se entró en la gestión esta, trabajamos muchísimo en el gabinete social, no solamente en la parte de direccionar, ver nuestros defectos y problemas que tenemos en la comunidad, que es llevar una estadística de los grupos familiares que tenemos con carencias, con problemas. Enseguida se hizo la renovación del gabinete interdisciplinario de violencia, adicciones y violencia familiar. Con eso nos ayudó a tener una estadística muy importante que cuando llegó esta época de la famosa pandemia que nos abarcó a toda Argentina, cuando llegaron los momentos de que empezaron a mandar las tarjetas, hacer todos los análisis de quién le tocaba las tarjetas IFE y quiénes tenían que recibir los bolsones de ayuda, teníamos ya muy bien ordenado eso y no nos llevó mucho tiempo para hacerlo. ¿Son muchas las familias que fueron asistidas? Las personas en la zona nuestra que tenían las tarjetas IFE fueron 32 y la idea fue que todos los que recibieron esas tarjetas no iban a recibir el bolsón porque la provincia nos mandaba un dinero que después teníamos que rendirlo rápidamente, en donde se hacía un bolsón de más o menos 1.000, 1.100 pesos, donde se buscaba la mercadería, se compraba toda la mercadería acá en la zona, en nuestro pueblo, y con eso se distribuyó, pero ya la gente con otras necesidades, por ejemplo, personas que están en el rango, como digo yo, de pensiones, por discapacidad, por muchas cosas en el medio que no tienen acceso ni siquiera laboralmente. Entonces creo que ahí más se volcó hacia personas grandes, adultas, donde no tienen recursos, donde no tenían ni que comer en un momento y eso los ayudó como para poder estar sostenidos. ¿Es importante entonces este acercamiento, esta aproximación y conocer la realidad de cada uno de los vecinos para ver quién necesita esa ayuda del Estado? Es tremendamente importante porque uno sabe la posición que tiene que tomar como autoridad y lo importante es poder tener con eso una comunicación también que estamos vinculados con el zanco local. El zanco local también tiene a veces, recibe problemas de chicos con problemas de salud y con problemas de familias que no le dan realmente la importancia al caso de la salud. Entonces nos derivan al gabinete, el gabinete hace, Analia Villaruel hace el contacto correspondiente con el ente sanitario que corresponda como para trabajar en equipo. Lo mismo que cuando el año pasado, que todavía no lo podemos llevar adelante, que incorporamos dos docentes de apoyo dentro del gabinete social para chicos que quedan marginados del estudio. Entonces, ¿qué hacemos? La directora hace un desarrollo, desvía cuáles son los chicos, no para todo el mundo, los chicos que están atrasados dentro de lo que es el año escolar, estas dos docentes dos veces a la semana le dan ese apoyo y cuando llega el fin de año están acomodaditos en el mismo lugar. ¿Estas docentes son solventadas por la comuna también? Exactamente, son solventadas, son chicas de acá también, que lo importante es porque conocen también la gente, conocen la idiosincrasia, nos hemos podido juntar con los padres. Es como que estamos generando también un poco de docencia, docencia en el sentido de cómo la alimentación de los chicos, cómo tienen que ir al colegio, a la escuela, la buena voluntad que ponen los directoras para justamente trabajar con el equipo social. O sea, es muy amplio el trabajo que se hace. ¿Y las clases de apoyo escolar dónde se dictan? En el mismo lugar en la Secretaría de Desarrollo que tenemos aparte, que siempre se sacó acá porque entonces la gente se manifiesta mucho más tranquila, no hay interlocución de saber los problemas de cada uno, todo lo maneja nuestra asistente social, con la psicopedagoga que tenemos también, porque hay chicos con problemas que también tienen que ser derivados a psicopedagogía, así como con el Sanco de los problemas de salud, y así con el 107, cuando tenemos que hacer algunos traslados o derivaciones y demás, y también un convenio con una empresa de remis local, en donde cuando hay necesidades de urgencia a San Carlos Centro, se utiliza ese remis, se lleva y se ayuda a la gente. ¿Hay abogados que también intervienen? Tenemos a nuestra señora abogada, la señora Periolo, que también está dentro del gabinete, es toda la parte que sabemos que es lo legal, que se viene detrás cuando hay violencia familiar, cuando hay adicciones, cuando sabemos todo lo complejo que hoy es el tema eso de la violencia, pegadito con lo que es también la adicción, ¿no? ¿Preocupa la cantidad de casos de violencia aquí en San Carlos Norte, doméstica, de violencia familiar? No, hubo un momento, pero no es mucho. Gracias a Dios, el extender justamente el gabinete funcionando tres veces a la semana, hace que cuando haya algún problemita, primero se va al gabinete, antes de llegar al tema de actuación policial, una vez que entra en actuación policial, vos sabés muy bien que se llama lo fiscal, así que son muy poquititos los casos, porque se trabaja mucho en lo que hablamos recién, la docencia, tratar de educarlos, disciplinarlos, y se van acomodando, realmente es una linda tarea verlo como se hace, duro para lo que es el gabinete, pero se ayuda mucho la gente, ¿no? ¿Cumpliendo entonces con la finalidad que fue creado el mismo? Exactamente, cumpliendo realmente que sea muy vinculado, y cuando hay problemas ya que pueden hacer, tratar de no llegar a lo que es lo legal, sino que tratar de arreglarlo, el problema en conjunto con las partes. Y además imagino la importancia de preservar la integridad de cada uno de los que va a contar su problema y va a buscar una solución precisamente para que no haya una estigmatización social. Exacto, eso es lo importante, por eso el gabinete está aislado del lugar, está a una cuadra, ¿no es cierto?, es un lugar bien acondicionado, bien reservado, entonces la persona que va ahí puede expresarse bien, esplayarse, no hay nadie que escucha nada, solamente el grupo de trabajo, entonces eso queda ahí, se maneja, y yo creo que eso lo nota la gente, porque lo importante es la privacidad de los problemas y solucionarlo en privacidad.